Saludos a mi gente, Rafi, media vía de Criticólogos. Me encuentro, acaba de finalizar ahora mismo la conferencia de prensa de el Focke Film Festival y me encuentro con su director, Lester Riva. Lester, bienvenido aquí a Criticólogos, que es la primera vez que tengo... Hemos hablado por él mil veces, pero es la primera vez que finalmente te tengo en Criticólogos. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias por la oportunidad y gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Diez años del festival, diez años. Me acuerdo que el festival comenzó como el Festival Cristiano. Y todavía ese enfoque no lo ha perdido. Pero ahora es más, ahora sí, obviamente estamos ahora en escala. Muchas países miran este festival como un festival importante por el mensaje que envía. Esto es algo que siempre se trabajó por el discurso, fue evolucionando por el tiempo. Gracias por esa pregunta. Para mí una de las cosas más importantes del festival en los pasados diez años podrá ser un festival que cada trabajo lleve un mensaje. Cada trabajo que cuando tú salgas del cine, salgas viendo tu vida, ¿verdad? Estés reflexionando y que aporte a esta sociedad, ¿verdad? Porque en estos momentos que tanto la sociedad necesita un mensaje de inspiración, un mensaje positivo, un mensaje de aliento, pues que nosotros a través de cada trabajo podamos presentarlo. Por ejemplo, este año sabemos que con la película Marcelo, que es un mensaje bien impactante, un mensaje que afecta a cientos de personas, miles de personas en Puerto Rico, pues se va a poder ver reflejado en esta película y por eso hacemos enfoque, porque queremos que se lleve un mensaje y sí, por los pasados diez años, aunque como tú dijiste ahorita, comenzó como un festival cristiano, pero decidimos abrirlo, hacerle un mensaje más incluyente, donde podamos incluir, donde nos enfoquemos en sí a llevar un mensaje, como te dije, un mensaje de cambio, de inspiración. ¿Qué pueden esperar las personas que la semana que viene comienza el festival? ¿Qué podemos esperar este año? Son diez años, o sea, básicamente es un año bien importante porque cumplimos diez años. ¿Qué puede esperar la gente que va a ir a tener todos estos diferentes cortos? Y creo que tienen hasta animación este año. ¿Qué podemos esperar de estos cortos y todos estos proyectos? Pues mira, con mucho orgullo, puedo decir que enfoque uno de los festivales más completos en Puerto Rico, porque no solamente presentamos cine, sino también queremos brindar talleres, brindar charlas, brindar que la gente pueda tener la experiencia de poder llegar a estos cineastas, que hacen quizás sus películas favoritas. Y este año tenemos lo que llamamos el de animación, como dijiste, ya es el tercer año que lo hacemos y cada año ha sido mejor. Este año tenemos animadores de la talla como Guillermo Martínez de Sony Animation Studios, que va a estar con nosotros, Carlos Cabral, que fue nominado al Oscar por películas como Moana, Frozen. Ellos van a estar dando unas charlas, ellos van a estar viendo portafolios. Si tuvieras animador, tiene un portafolio, traeslo, que ellos lo van a ver, te lo van a criticar, van a hablarte de tus trabajos, ¿verdad? Tenemos secciones de cortos de animación, también tenemos la noche puertorriqueña, tenemos los Enfoque Awards, que es un evento sumamente completo, donde tratamos de hacerlo con la elegancia y el respeto que se merecen los cineastas. También tenemos muchas secciones de cortometrajes internacionales, de cortometrajes puertorriqueños, películas de diferentes partes del mundo. Si tú estás acostumbrado solamente a ver películas americanas, te recomiendo que vengas al festival para que veas un cine diferente, un cine que quizás no estás acostumbrado a ver, pero sé que te va a gustar, ¿verdad? Porque cada trabajo se escogió con mucha, ¿cómo se llama esto? Mucha dedicación, mucho tiempo de investigación, etc., para escogerlos. Y como te digo, todas las noches, todos los días van a haber sorpresas, van a haber no solamente, como digo, no es solamente ir a ver una película, Enfoque es una experiencia completa, y cada noche es diferente, cada día es diferente, van a haber muchas cosas que les van a sorprender. Y la última noche, para los Enfoque Awards, se dejamos con una gran fiesta de despedida de los 10 años, de cumplimiento de los 10 años, donde estarán el de Jukebox, la banda que imita a los Beatles, y la orquesta Caminando, que es una orquesta con tributo a Rubén Blades, y muchas otras sorpresas que van a estar sucediendo allí, que no puedo contarles, pero que se den la vuelta, porque sé que les va a encantar. Va a haber party, eso es bueno, eso es bueno, va a haber party. Dos últimas preguntas, para dejarte que dice que estás ocupado, tienes un montón de cosas encima. ¿Cuáles son los países que más participación tienen este año en el festival, y qué podemos esperar de esos diferentes países? Pues mira, este año, muchas sorpresas de nosotros, Alemania fue el país con más cortometrajes y películas, con 120, seguido de Estados Unidos, y después el tercero fue Francia, y cuarto Puerto Rico. Cool, cool. Exacto, que vamos subiendo. Cuando Enfoque comenzó, Puerto Rico recibimos, creo que fueron dos trabajos nada más, ya vamos por más de 50 trabajos, a ver que estamos sumamente contentos de que cada año más cineastas vengan a enfocar como una opción, así que, pero Alemania nos sorprendió mucho con 120 trabajos. ¿Y qué podemos esperar de los proyectos de ellos? Pues mira, son cortos que te van a hacer, como dije, te van a tocar el corazón, te van a hacer analizar tu vida, vas a poder ver trabajos que de verdad tú te vas a ver identificado, y como digo, cada trabajo es diferente, cada trabajo tiene un tema bien complejo, hay películas hasta de trato humano, hay películas de situaciones entre padres e hijos, bueno, es que hay tantos temas que no podría terminar aquí hoy, pero de verdad que cada uno de los trabajos está bien escogido y sé que les va a encantar a nuestro público. Para información, para boletos, ¿dónde pueden ir? Pues mira, pueden entrar a EnfoqueFeon.com, que es nuestro website, o nuestras redes sociales, que es Enfoque Feon Fest, y ahí está toda la información del festival, todo lo que tiene que ver con los horarios, las taquillas, todo está ahí, así que pasen por allá y deseen la vuelta en Enfoque. Y pendiente arquitectónico, yo pendiendo que Lester me deje grabar allí, yo voy a estar ahí acurriendo todo el evento, y pues le pongo unas pizcas a ustedes para que se entienden, tengamos las todas pasadas por acá, Lester, gracias por el fin de tener arquitectónico, gracias por todo Adelaide, mucho éxito. Seguido aquí, no se vaya nadie, que tengo otra entrevista muy buena.